El Boy Scout, ese joven de uniforme lleno de parches, pañuelo anudado y gorro ridículo que vende galletitas. Ese niño repelente y raro que ningún padre querría para su hija. Ahora imagina que tienes un accidente de avión y acabas en una isla desierta llena de peligros y pudieras elegir con quién te gustaría estar. ¿Con el tío Guaperas supercachas guay del Paraguay o con él? El Guaperas no sabe hacer fuego. Él sí. El Guaperas no sabe guiarse por la selva. Él sí. El Guaperas quizá no sea un coñazo de tío. Y quizá él sí. Pero el que te mantendrá con vida hasta que llegue el equipo de rescate no será el Guaperas, sino él. Saca el orgullo de Boy Scout que llevas dentro. Orgullo de Boy Scout. El Boy Scout, ese joven de uniforme lleno de parches, pañuelo anudado y gorro ridículo que vende galletitas. Ese niño repelente y raro que ningún padre querría para su hija. Pero estar meando contra el viento y no salpicarse la cara gracias a los conocimientos aprendidos sobre la dirección y velocidad del viento, es algo que solo ellos saben hacer. Saca el orgullo de Boy Scout que llevas dentro. Orgullo de Boy Scout. El Boy Scout. Orgullo de Boy Scout.